...esa situación para contrarrestarlo. Las autoridades del municipio de Suárez prohibieron el consumo de pescado proveniente de la represa... ...hasta que se determinen las causas de la mortandad. No sabemos si esto se está presentando a causa de utilización de algún químico en la extracción minera... ...o químico en la área agrícola, que son las vertientes de las quebradas que alimentan el embache de la salvajina. Los más afectados son los campesinos de esta región, que derivan su sustento de la pesca artesanal y el turismo. Anteriormente me podía hacer 35, 25 mil pesos, hoy día estoy de 10 a menos. Solo hasta el próximo lunes se conocerán los resultados de las pruebas de laboratorio... ...que permitirán establecer el origen de esta tragedia ecológica. En el municipio de Suárez, norte del Cauca, Gildardo Arango, Noticias Caracol.